Tu sonrisa en mi mente guardado, tus caricias nadie las borró Tengo el corazón hecho pedazos, pero estoy confiado que todo acabó No perdiste, supiste ganar, mil batallas pudiste enfrentar Pero Dios te quería con cariño y por eso mi niño te quiso llevar Descansa mi amor, descansa mi bien Descansa campeón, que todo está bien Mi niñito, mi bebé adorado Regalito que Dios me mandó Tengo el corazón hecho pedazos, pero Dios es sabio y con él te llevo Pueda libre hasta el cielo campeón, que tu paz compensa mi dolor Pero te confieso que hay momentos me cuesta trabajo la respiración Descansa mi amor, descansa mi bien Descansa campeón, que todo está bien Descansa mi amor, descansa mi bien Descansa campeón, descansa bebé Descansa mi amor, descansa mi amor, descansa mi amor Descansa mi amor, descansa mi amor, descansa mi amor Gracias por ver el video.